Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos al canal. El día de hoy yo, su tío Elmonitas, les traigo información actualizada sobre el caso del comeback de Luna y su agencia risible y que hace memes involuntarios. Así que vamos a comenzar. La noticia de hoy es titulada La agencia de Luna anuncia que pospondrá su próximo regreso. Y si no estuviste al tanto de lo que estuvo pasando estas últimas semanas, en resumidas cuentas te comento que los Orbits y algunos otros fandoms oyentes casuales de Luna se estaban poniendo de acuerdo para boicotear a la empresa, cosa que realmente creo que ha dado sus frutos. Pero bueno, ahora vamos a leer el comunicado, o mejor dicho les voy a hacer un resumen ya que es muy extenso. El primer párrafo pues es prácticamente como una introducción a la estupidez que va a decir de que hola somos BlockBerry Creative, que nos gustaría expresar disculpas por causar preocupaciones en Orbit y bla bla bla, ¿verdad? Pero el segundo párrafo que les voy a leer, chequen por favor lo que dice. Después de tomar en consideración las opiniones de muchas personas, incluidos Orbit, hemos decidido que las actividades de regreso del grupo no tendrían sentido cuando varias preocupaciones sobre las circunstancias de las integrantes aún no se han resuelto. Por lo tanto se ha decidido que The Origin Album, el cual fue diligentemente preparado por 11 miembros y programado para ser lanzado el 3 de enero del 2023, se pospondrá indefinidamente. O dicho de otra forma nos dimos cuenta que nadie va a comprar el disco y por ende decidimos cancelar el comeback. Que por cierto hay una imagen por ahí circulando en la que se mencionaba que normalmente venden mínimo 25 mil copias en preventa y en esta ocasión no pasaban de las 300 de las cuales había 110 tiendas y todas esas alrededor del mundo. O sea de 110 menos de 300, es decir, a lo mucho compraron 3 álbums por tienda y eran de tiendas minoristas, es decir, la persona que no tiene pues un punto de venta establecido sino las que te entregan en tu ciudad o cosas por el estilo. Mucha atención aquí y en especial a la segunda mitad del segundo párrafo, lo primero. Además nos gustaría dar explicaciones sobre la serie de problemas a Orbit y a muchos otros fans que apoyan Luna, ¿no? Y luego aquí. Luna es un proyecto que requirió mucho esfuerzo durante un largo periodo de tiempo. Como era un proyecto importante a largo plazo que requería mucha inversión y dinero en comparación con los grupos de idols típicos. Los resultados que aparecían a menudo no coincidían con nuestros esfuerzos. Después de que se planeó y se formó Luna, el grupo necesitó costos interminables que no eran fáciles de manejar para una pequeña o mediana empresa. Pero soportamos esto porque, por supuesto, creíamos que era responsabilidad de la agencia manejar los costos iniciales de la inversión. Creíamos que era responsabilidad de la agencia manejar los costos iniciales de la inversión. Y la clave está en creíamos que ya te voy a hacer un video de cuánto es lo que gana Luna aproximadamente o cómo se rige esta asquerosa empresa. Pero bueno, continuamos. Este siguiente párrafo prácticamente lo voy a resumir ya que se están como lavando las manos y dice algo así de que hay muchos malentendidos, especulaciones sobre las cuestiones relacionadas en la liquidación de salarios y que la empresa siempre se ha como disculpado, ¿no? De no haber ganado o generado algo, pero de cierta forma da a entender de que las chicas sabían que no estaban o no iban a ganar algo a menos de que tuvieran fe en la empresa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces prácticamente es lo que nos dice este párrafo que están viendo aquí. Pueden ponerle pausa si lo quieren leer completo. Pero ahora vamos al siguiente que es el que más risa me da. Pero antes de esto, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué fue lo que llevó a Blockberry a generar, pues digamos, pérdidas de cierta forma? ¿Es acaso que tienen una mala administración? ¿Es acaso que las chicas no tienen el suficiente talento como para generar los ingresos? Y no, chéquense lo que dice Blockberry. Y cuál es, ahora sí, el problema principal por el cual no pudieron, pues ahora sí, como digamos, despegar o generar ganancias. Aunque sería genial si Luna, en su conjunto, se imprimiera como uno solo para el público. Una característica de un grupo de chicas es que seguramente habrá un miembro que se dará a conocer primero. Y fue una decisión inevitable que la agencia la apoyara y animara a la integrante que se había hecho conocida entre el público. Aunque queríamos que todas las miembros avanzaran juntas como una sola, desafortunadamente, en contra de nuestras expectativas, el comportamiento de una ex integrante comenzó a cambiar. Y debido a esto, la agencia aceptó el riesgo de una gran inversión inicial y llegamos a un acuerdo para cambiar los detalles del contrato por el bien del futuro y tratamos de proteger a Luna con cualquier método posible, pero como todos saben, llegamos a una desafortunada conclusión. Pues así como lo acaban de escuchar. Prácticamente de forma directa, BlockBerry le está echando la culpa a Chum de que no le haya salido el negocio, de que su gallina de los huevos de oro, pues haya decidido salirse porque simplemente no estaba generando nada. Y sí, que tenía muchas promociones, que era la más explotada, pero ellos dijeron no, 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 ella nos está traicionando, traicionó nuestra confianza y es por culpa de ella que no estamos progresando. Y a este paso no dudaría que también le echen la culpa de los 37 millones de dólares en evasión de impuestos por el cual están siendo investigados. Pero bueno, continúo ya nada más para ir terminando. Como agencia pequeña o mediana, nos enorgullece haber marcado un hito en la historia del K-Pop al aceptar el desafío de producir a Luna. Independientemente del éxito o el fracaso o la serie de intentos, por supuesto, toda la serie de eventos ha sido el resultado de las deficiencias de nuestra agencia y debemos asumir las responsabilidades adecuadas. Pero no podemos detener nuestros esfuerzos para proteger a Luna sin importar qué, y nuestros esfuerzos para lograr nuestro sueño juntos. Además, somos muy conscientes de que solo podemos lograr el sueño si Orbit y muchos otros hacen esto junto con nosotros. Todo un maldito comunicado para victimizarse y al último chantajearnos diciendo ¡Ay! No vamos a poder cumplir el sueño de nuestras niñas porque Orbit no nos apoya. O sea, por favor, ¿me estás diciendo que este es el comunicado de una impresa seria? ¿En serio? Basta con leer este último párrafo que dice ¿Definitivamente crearemos un entorno en el que los fans puedan animar felizmente a Luna? Sinceramente, una vez más, a todos les pedimos que apoyen el sueño y el futuro continuo de Luna. Gracias. O sea, ¿es en serio que las están usando para chantajearnos? ¿De que nosotros como fans las tenemos que apoyar o en que su empresa sea una mierda por el hecho de que tenemos que ayudarles a ellas a cumplir el sueño? ¿Sueño que posiblemente ya ni siquiera estén tan interesadas y Hyunjin nos lo ha dejado claro en sus posts? Pues bueno, creo que así termino este video realmente es de risa como les digo cada que saca algo esta agencia un comunicado es risa tras risa y coraje obviamente. Pero bueno, díganme que les ha parecido la información ¿Les gustó o no les gustó? ¿Los ha mantenido informados? No se olviden de compartir, dar like y obviamente de activar la campanita para que tus favoritos no caigan en el flop y para que no te pierdas mis noticias. Fuera de eso me retiro y nos vemos hasta el próximo video.